¿Realmente vale la pena llevar tu CFMoto a los servicios de las agencias? Pues el día de hoy te voy a explicar a detalle qué le hacen a tu motocicleta y cuál fue mi experiencia en el servicio de mi motocicleta. Lo primero que le van a hacer, le van a retirar el filtro, el aceite. Hay algo que me gustó mucho, es de que cuentan con herramientas necesarias y suficientes para poder retirar tanto el filtro, tanto el tornillo del motor, entre otras cosas que van a ir viendo durante el video. Una vez que lo retiran, se pone a drenar el aceite. Algo que me gustó mucho, que mientras se está drenando el aceite, se ponen a hacer otro tipo de cosas. En este caso, algo también que hicieron fue aflojar la cadena. Esto con la finalidad de darle mantenimiento, la lubricaron, le dieron una limpiadita. Y pues bueno, esa sería la segunda cosa que hacen. Dejan bien lubricada tu cadena para que no tengas problemas con la misma. Ahí podemos observar que pues están usando un cepillo para limpiar la cadena. Una vez que ya la limpia con el cepillo, procede con un trapo a limpiar también la cadena para quitar los residuos de grasa o tierra, etc. Vuelven a lubricar la cadena. Y algo que me gustó mucho, ahí estaba observando en las balatas para ver si no se habían desgastado de más o si les hacía falta cambio. En este caso, pues no. Como es el primer servicio que le hago a mi motocicleta de los mil kilómetros, pues ahora sí que fue el servicio básico lo que se le realizó. Posterior a la limpieza, lo que va a proceder a hacer es el ajuste de la cadena que quede bien ajustada, ni muy apretada, ni muy floja. Como ya saben, es un centímetro de tolerancia. Una vez después de ajustar la cadena, lo que van a hacer es regresarle el tornillo del aceite del motor. Otra de las cosas que me gustaron fue que realmente son cuidadosos con tu motocicleta. Ahí el tornillo lo apretó con precaución. Y bueno, posterior a que aprietan el tornillo, algo también que en serio les agradezco mucho, limpiaron los residuos de aceite que habían quedado tanto en el motor como en los plásticos. No en todos los talleres hacen eso porque me ha tocado verlo. Ahí te dejan manchado el motor, pero en este caso no. La verdad, sí son demasiado limpios. Después de eso, lo que va a hacer va a colocar el filtro en el aceite. Ahí lo pre-rellenó y después lo colocó. Primero lo metió con la mano, después sacó la herramienta especial con la que lo quitó y pues procedió a apretar la misma. Aquí pues empezó a abrir los aceites enfrente de mí. Esto la verdad te da muchísima confianza porque pues si te das cuenta de que no es aceite ni clon, ni que está abusado, ni aceite quemado, o que le echaron el mismo aceite que le sacaron a tu motocicleta, la verdad eso da mucha confianza, inspira mucha confianza. Les comento, bueno, personal sí me gustó el servicio que le hicieron, el mantenimiento, el trato del personal también fue increíble. Ahí pues ya le está dando otra limpiadita al motor, ya que había unos residuos de aceite que había goteado, como les mencioné anteriormente, pues son muy cuidadosos con tu motocicleta. Ahí se fijó que le hacía falta poquito más aceite, se lo agregó. Y bueno, después de eso lo que hizo fue encender la motocicleta para que el aceite circulara por todo el motor. Y posterior a eso procedió a dejar ahora sí que el nivel de aceite a lo recomendado. Ahí en la mirilla, como saben, tiene aceite mínimo, aceite máximo. Entonces pues lo dejó en el nivel correspondiente. Ahí también le di una limpiadita al motor, ya que había derramado algunas gotas de aceite. También la parte de abajo cuando sacaron el aceite, se derramó un poco. Algo que pues me llamó mucho la atención es de que son muy limpios en su área de trabajo. Ahí también pues eliminó los residuos de aceite que estaban en el piso. Todo esto con la finalidad de que pues las llantas no se fueran a embarrar de aceite y esto provocara algún accidente. Una vez que acabó todo el servicio, le pedí a favor si me podía ajustar el clutch. Y pues bueno, también algo importante a recalcar. El mismo mecánico me preguntó si estaba fallando algo con la motocicleta, si estaba vibrando alguna pieza, algún plástico, si el faro alumbraba bien o si tenía algún otro problema. También le di una inspección a la motocicleta, tanto de plásticos que no estuvieran flojos. Revisó las balatas que estuvieran en buen estado. Y pues bueno, la verdad, el trato y el cuidado que le dio a mi motocicleta en todo momento, me da la confianza de en un futuro volverles a llevar mi moto. Ahí como pueden ver, ahora sí que cuentan con el material y las herramientas suficientes para trabajar con tu moto y que en todo momento tú te sientas seguro. Aproximadamente el servicio duró 40 minutos, 45 minutos, ya que pues sí le dedican el tiempo necesario a cada motocicleta que les llega a servicio. Ahí después de que terminaron, se la llevaron como a la parte de atrás y le dieron una buena lavadita a la moto. Hasta eso no estaba tan sucia, pero pues bueno, me la entregaron. Quédanme impecable, con el servicio realizado y bien lavadita. Algo que se me hizo súper chido fue que usaron aire a presión para eliminar residuos de agua, tanto en el tablero como en el manillar. Y pues bueno, este que fue el primer servicio de mi 450 SR modelo 2024, me costó aproximadamente $2,600 pesos mexicanos. Y ya les digo yo que realmente vale la pena. El precio es bastante accesible y créanme, van a dejar sus motocicletas en muy buenas manos. Se las van a entregar en buenas condiciones, con buen trato y se las van a entregar sobre todo limpia las motos. Recuerden que haciendo los servicios en los talleres de CFMoto, van a seguir conservando su garantía en su motocicleta. Eso sería todo de mi parte. Recuerda, yo soy Xami Raider. Ponte tu casco y a rodar.